Y justamente esta tarde Cobre Panamá deberá entregar al gobierno una propuesta final. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, habló sobre este tema y Einar Valdés, desde nuestra sala de redacción, nos amplía lo dicho por el presidente. Einar, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. En efecto, como lo indica José Luis, hoy es el plazo que tiene Minera Panamá para entregar esa propuesta para el gobierno panameño. Sin embargo, esta mañana el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, fue enfático en indicar que ya no se está negociando nada. La propuesta del gobierno panameño es que a partir de los 375 millones como mínimo sean las regalías para el Estado. No está dispuesto a negociar esa cifra. Ese es el plan que ha presentado el gobierno panameño y están a la espera entonces de la respuesta que dé la empresa Minera Panamá para nuestro país. Más temprano, en un recorrido por las escuelas en el sector de Paitilla, el presidente precisamente se refirió a este tema y aquí tienen sus declaraciones. Adelante. Bueno, respuesta oficial no. Nosotros esperamos respuesta de Minera Panamá para hoy. No es que estemos entrando en un proceso de negociación. La propuesta de la República de Panamá es una propuesta firme, no negociable. Nosotros tenemos cuatro meses de estar en un proceso de conversaciones con ellos, un equipo, el equipo panameño, un equipo robusto, que nos hemos reunido periódicamente por cuatro meses. Al inicio, esa primera semana de septiembre, yo fui muy claro con el equipo de que nosotros íbamos a dar cuatro meses y teníamos fecha de cumpleaños finales de diciembre del 2021. Y así se cumplió. Bueno, nosotros aterrizamos entonces la propuesta. No es una propuesta caprichosa, es una propuesta bien analizada. Bien analizada. Cifras altas. Y el tiempo que inclusive algunos amigos me escribieron la semana pasada que si no era demasiado prematuro el tiempo que se le daba, le dije, no, es que tenemos cuatro meses, está negociando. Y no podemos seguir negociando y tenemos que poner en algún momento una fecha a tope. Entonces, otros me han dicho que si la cifra era demasiado alta, yo le dije, la cifra es la correcta y puede ser más alta. Y debe ser más alta en el proceso. Y que en regalía no podemos seguir con un 2% de regalía. O sea, eso no funciona. Escucharon ustedes de propia voz del presidente de la República, Laurentino Cortizo. No se está dispuesto a negociar esos 375 millones como piso mínimo de las regalías que debe entregar esta empresa a nuestro país. Hay que recordar que la semana pasada el presidente Cortizo convocó para un consejo de gabinete extraordinario para hoy 17 en horas de la tarde. Donde, entre otras cosas, además de este tema de Minera Panamá, también se va a analizar la situación del COVID-19 en nuestro país, el incremento de casos y posiblemente se tomen medidas al respecto. Así que estaremos muy pendientes de esta propuesta que debe entregar la empresa Minera Panamá al Estado panameño, con la condición que ha establecido el presidente que no está dispuesto a negociar el piso mínimo que se tiene en este caso, José Luis Río. Regreso contigo y más información en nuestros estudios centrales.